En el día de hoy se le ha impuesto a la imputada Karina una medida de cohesión consistente en prisión preventiva por un espacio de tres meses por haber encontrado al tribunal altas pruebas vinculantes al hecho que se le imputaba. O sea, resultó ser con alta probabilidad de ser autora o cómplice de la imputación que se le hace. En consecuencia han emitido una prisión preventiva a la misma por un espacio de tres meses. ¿De qué calificación jurídica? La están acusando directamente de haber agredido o abusado sexualmente de una menor de edad. En cierta forma se le ha probado esa situación aquí. La demandó, ella lo que quiere es dinero, ella lo que quiere es dinero, porque supuestamente le quitan un carro, no es un problema que tenía, y quiere comprar un carro y es el colegio que ella quiere mandar a ella, pues la está usando a ella. Pero Dios está en el cielo y desde ahora mismo el cercado para el cercado es una huelga que no se quita más y que nos preparen para que nos maten a todos del cercado. Aquí mañana, aquí, una caminata a pie, para que nos maten a toda la familia del cercado de ella. Yo soy el papá de ella. ¿Qué califican a su hija? ¿Cómo la califican? Me dice usted que es el padrastro de la chica. ¿Cuál es el nombre de ella? Karina la Antigua. Yo soy su padre, pues su padre no está con ella como quien dice. El esposo de ella murió en un accidente y me dejó las dos niñas a mí. Yo soy responsable de la niña, viola de mi casa. Yo soy responsable de la niña, de ella, y yo soy su papá para ella. ¿Qué alega usted entonces? ¿Que es inocente? Que queremos justicia, que es inocente. Queremos justicia. Toda la escuela, el cercado será en la escuela de esta mañana. ¿Cuál es el trabajo de ella? Ella es profesora en el colegio.